Bienvenido a este tutorial muy sencillo de cómo descargar videos desde YouTube. Lo que necesitamos es un pequeño complemento para Firefox. Es este que ven aquí. Les dejaré el link a esta página para que lo puedan descargar en la descripción del video. Bueno, le damos clic en este botoncito que dice Add to Firefox. Esperamos los tres segundos. Ya, instalar ahora. Una vez instalado, vaya, se instaló muy rápido. Damos en Reiniciar Firefox. Damos otra vez en Reiniciar. Y esperamos, esperamos. Y ahora nos aparece un mensaje que hay un nuevo complemento instalado. Podemos cerrar esta ventana. Y este complemento es compatible con la versión 3.6 de Firefox. La nueva que han sacado hace ya varios meses. Y bueno, les enseñaré un ejemplo. Les enseñaré cómo descargar los videos. Seleccionamos un video que querramos descargar. Yo seleccionaré este. Ups. Este. Una vez instalado el complemento, se nos aparecerá esta nueva opción en los videos de YouTube. Que se llama, bueno, que dice Download As. Damos clic en él. Y nos aparecerán varios formatos. Este es para descargar el video y poder tenerlo en tu celular. Este, bueno, solo sé que es un formato de video. Este también. Y este es para descargarlo en alta definición. Y por último, este. Este es para descargarlo solo el audio. Solo el MP3. Por ejemplo, digamos que lo quiero descargar para mi celular. Al instante empieza la descarga. Vamos a cancelar porque no lo quiero para mi celular. Y igual con todos los formatos de video, comienza la descarga de inmediato. 3GP, MP4, HD, excepto el MP3. Esto nos va a llevar a una página en donde, esperen a que se cargue. Mientras voy a poner la canción. No se abre. Tenemos que seguir esperando un poco más. Ya se abrió. Bueno, una vez abierta la página, nos aparecerán estas dos opciones. Que si queremos descargar el MP3 en calidad estándar o descargarla en alta calidad. Yo seleccionaré estándar y damos a convertir. El video se va a estar convirtiendo. Y cuando se termine de convertir, les va a aparecer un pequeño texto que dice. Para descargar, den clic aquí o algo por el estilo. Yo no lo voy a convertir porque yo ya lo hice y ya tengo la canción esa. Y bueno, solo quería mostrarles eso. Una vez dando clic ahí, se va a comenzar la descarga de inmediato. Una cosa que quiero resaltar es que, si se fijan, este video solo llega a los 720p. O sea, HD. Por eso solo nos aparece hasta el HD. Pero, si este video llegase a 1080p, aquí nos aparecería una opción extra que diría 1080p-HD. Y bueno, eso es todo, supongo. Ah, otra cosa. Este complemento también está disponible para Google Chrome. Para el que no posea Firefox. Vamos a buscar Easy YouTube Videos Unloader, Chrome. Damos Enter. Vamos a buscar este. Y se está trabando mucho. Ahí está. Aquí se encuentra el complemento, pero para Google Chrome. Este link también se los dejaré en la descripción del video. Y bueno, eso es todo. Los espero en otra ocasión. Suscríbanse. Bye.